Que, a ver, profa, no teníamos el gusto de conocernos, desde afuera de cámaras lo dijimos, yo no tenía el gusto de conocer a la profesora Maribel en persona, claro, por supuesto, yo la había visto ya dirigir en algunas canchas, la había visto... Me escucha como así, estiró a mi... Su carácter, ¿no? Y su voz es inconfundible cuando está dirigiendo, entonces, pero no teníamos el gusto de saludarnos, entonces, algo que me queda muy claro es que, y lo platicábamos al inicio fuera de cámaras, te decía yo, profesora, es que cuando han venido chicas a sentarse aquí con nosotros, cracks, de una u otra manera, en la parte de su historia, cuando cuentan, sale Maribel Ramírez, ¿no? Vienen algunos cracks, Filadelfo, cuando vino el Farfán, cracks, hombres también dedicados a esa parte que siguen todavía, la parte de la formación y la dirección, y de alguna manera, sale Maribel Ramírez. Estamos conectados. Y Maribel, 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 Maribel. Pero algo que me da mucho gusto escuchar es que, en todos esos comentarios que salen de un lado, de otro, de otro, de otro, casi la gran mayoría me ha dicho lo mismo. Incluso hubo una persona que me lo dijo con un mote, que a ver si no molesta, ¿verdad? Pero ella me dijo, no, es que espérame, Maribel era mi madrastra, pero mi madrastra con la frase para bien, ¿no? O sea, ella, yo prácticamente, mi mamá estaba en el rancho, y Maribel aquí era como mi mamá. Entonces, me queda muy claro la gente cuando habla de Maribel es, sí, la directora técnica, pero creo yo que la coincidencia en todos los comentarios es, ¿te involucras mucho en el tema más allá del fútbol con tus jugadores y jugadoras? Claro. ¿Cómo es más allá? Por ejemplo, si yo te veo que estás triste, pues te abordo. Tal vez no comiste, no tienes agua, tienes problemas en casa. Esa es la pequeña línea o la delgada línea entre tener la humanidad o utilizar a un jugador para un campeonato. Esa es la pequeña línea que yo siempre voy a buscar y voy a encontrar, mira. Por ejemplo, ¿conoces a Dalia Molina? Claro, por supuesto. ¿Salió de mi centro de formación? ¿Conoces a Carolina Piñón? Por supuesto. ¿Salió del centro de formación? ¿Conoces a Isamar Toledo? Sí, ¿la has escuchado? Ella salió de mi centro de formación, que la historia de Isamar es maravillosa. Ella llegó conmigo desde los 9 años. ¿Cómo encontré a Isa en las calles de Girasoles? Jugando a las traes, pero tenía una velocidad tremenda, tremenda. Y dije, esa niña yo la quiero para mi hijo. No, pues obviamente que como la maestra Maribel en Girasoles no dejaba tomar, no dejaba fumar, se enfrentaba a los que les vendía drogas, una vez me balasearon a los pies, porque le dije a mí, jugador no le vas a vender drogas más. Porque es mi jugador, este es mi territorio, pues este es mi jugador. Y no mide las consecuencias por defender a los personajes, ¿no? Pero ellos me recuerdan, tenía un niño que se llamaba Richie, él no tenía zapatos. Y él es un personaje tremendo para el centro de formación, porque él es portero. Pues sus papás, por lo regular, los niños, problema, te sales a la calle, no me das lata, ¿no? Siempre en una tienda, sucio. Yo le dije, oye, tú ya te quiero en mi equipo, vente. No seas en la calle. Ah, ¿cómo? ¿Usted a mí me quiere? No, ¿cómo cree? Sí, vente, juega conmigo. Y ahí empecé a jalar chicos así, chicas así. Y Samar, desde que tenía 9 años, empecé a jugar fútbol conmigo. Buenísima técnicamente. Velocidad tremenda. Inteligencia. Sí me convertí en su mamá sustituta. A veces teníamos problemas ahí con su mamá, porque había recelo. Por ahí a Chayito, que la quiero mucho. La mamá de Samar, que nos llevamos súper bien. Su hermano, Isaúl Toledo, que era muy buen jugador de fútbol, jugaba conmigo en la tercera. Entonces ya Isa se jaló conmigo. Por ahí un día tuvimos un peleadero con Filadelfo Arancel. Porque Samar, siendo 2000, jugaba contra niños de su edad. Y Fila me dijo, no, esa niña es buenísima. No puede jugar con niños de su edad. Quiero que se vaya más arriba. Y le dije, no. Y entonces ahora le digo, mi buen Filadelfo, como andabas peleando contra Isaúl. Pero abas con el fútbol femenil, ¿qué pasó ahí? Entonces sí lo regaño yo a Fila. Me llevo muy bien también con él. Entonces con Fila, Fila era presidenta de esa liga. Yo era la secretaria de la Liga Morelia, que ya estaba un poco desaparecida la Liga Morelia. Fue la división de la Liga del IMSS. Fue un desfile tremendo. Entonces ahí era la Liga Morelia, la Liga del IMSS. La Liga Morelia, pues desafortunadamente Tuto falleció. Y los buenos amigos del Atlético Morelia se han encargado de quitarme la cancha muy vivamente. Y no tenemos cancha ahorita en la Liga Morelia. Entonces pues ya Isa, pues ahí marcó paradigma. No sé si conozcas a Ronnie. Ronnie es una chica que también jugaba en Reinas. Esa chica fue la primera mujer salida de mi centro de formación jugando en una liga varonil aquí en Morelia. Fue la primera mujer que hicimos que cambiara los estatutos de la Liga Morelia para que ella jugara con chicos 93. ¿Por qué? Porque no se permitía jugar niñas con niños. O sea, las niñas con los niños, los niños con los niños. Ajá. Entonces pues yo le dije, ella es muy buena, que yo la voy a proyectar para una selección. Quiero que juegue. ¿Por qué no? Ah, lo sometimos a votación. Bueno, en la Liga estaba Félix Madrigal, estaba Alberto Durán, estaba Gabriel de Pumas. Estaban casi todos los equiperos antiguos, ¿no? Los de los entrenadores de Pachuca. Y votaron, dijeron, bueno, vamos a darle la oportunidad porque éramos equipos malos. Ah, pues métalo, no importa, los goleamos, ¿no? Entonces total, le permitieron jugar a Ronnie por primera vez en la historia a una mujer con hombres. ¿Estamos hablando de una categoría de qué más o menos? No, era juvenil. ¿Ah, era juvenil? Sí, era juvenil. O sea, podían mezclarse... Niños, chiquitos. Niños y niñas en categorías Ronnie, miniposa, o sea, infantil, chicos, pero no en juvenil. No, en juvenil no. Hasta esa temporada. Ajá, entonces ahí entrenaba con los chicos de tercera división. Obviamente estaba más difícil que en la federación me dejaran llevar a una tercera división. No, me quedó. Y pues ella era la pequeña de las de la Universidad de Mitoacama. Oye, profa, y digo, nada más aquí aventándonos el pensamiento guajiro. ¿Y tú crees que eso alguna vez se de? Ahorita que ya estudio... No estamos generando polémica, solamente es una suposición que pudiera darse o no, no sabemos. Mira, antes por la pasión y por ser mujer y porque yo quiero jugar contra los hombres. Ahorita que ya sé más de preparación física, de las limitantes entre hombre y mujer. Físicamente hablando, no mentales. Mentalmente estamos a la par. O sea, no hay problema. Ya hay fisicoconstructivistas que le ganan a los hombres en fuerza. Pero vamos a hablar que el fútbol es un fútbol para hombres. A mí me gustaría más bien que un día adaptar una cancha para chicas, un balón con tecnología para chicas, tiempos para chicas, entrenamientos para chicas, chicas, estudios de mi cerebro cíclico por mi menstruación. ¿Cuándo puedo entrenar, cuándo no puedo entrenar? ¿Cuándo pueden aprovechar lo máximo de mi condición femenil? Eso ahora lo digo. A mí no me... Perdón, no me gustaría que mezclaran a las mujeres con los hombres porque las mujeres tenemos magia en el fútbol y no tenemos por qué compararnos con los hombres. Los hombres tienen su estilo y su magia. Las mujeres, por lo que hemos luchado, es para ser y tener un lugar en el fútbol femenil. A mí el que tú digas, te voy a poner a competir tú contra mí, no tiene ningún caso porque no somos animales. Entonces, ¿por qué pelear? Pero lo que sí entonces, lo que sí estamos de acuerdo es en que entonces algo debemos de colocar cada quien en nuestro... Entorno social. En nuestro entorno para empujar y el fútbol femenil crezca. Claro, mira. Hay más oportunidades. En el fútbol formativo, los chicos pueden jugar contra chicas, pero hay una edad donde las chicas son más fuertes que los niños. Cuando las chicas tienen su primera menstruación, son súper fuertes a comparación de los chicos. Pero luego hay un límite. De los 18 años a los 18 años, hay un límite físico, donde nosotros ya estamos enfocadas en otro desarrollo biológico y los niños solamente en fuerza. Por eso me caen gordos. Entonces, pues ahí es donde ya habría una discrepancia, una diferencia biológicamente hablando. Yo jamás digo que una chica no va a ser mejor que un chico, un chico mejor que una chica. El problema es que somos biológicamente diferentes. Entonces, ahí es donde sí puede haber una diferencia a partir de los 20 años, claramente. Pero sí se puede. Se puede hacer un juego de estrellas. A ver, Sandra, lo demostró ahora en los... ¡Fu! ¡Caray! ¿Cómo no puedes? Claro que sí puede. Se llevó una noche. No quedó campeona, no quedó campeona, pero la pareja que la eliminó fue la campeona. Claro, entonces no quiere decir eso, pero para competir y comparar yo creo que no tiene caso. A mí lo que me gustaría más es que le dieran más importancia al fútbol femenil. Me da pesar ver que mis jugadoras dejaron... Las chicas que salieron del centro de formación dejaron de jugar profesional porque tenían que escoger entre comer y vivir bien o seguir siendo mantenidas por los papás. Los sueldos femeniles no son buenos. Nadie sobrevive con ocho mil pesos en una casa club. No, o compartida con cinco. No es verdad. El fútbol femenil todavía no tiene un buen sueldo ni tampoco va a poder vivir de eso. Tienen que compaginar a más de casa, carrera y fútbol profesional. Es difícil, pero si las mujeres, como dices tú, aquí en las redes sociales, si se unen, desde aquí estás viendo, ahí empuje. A ver, esta es maestra, el apoyo, esta es el apoyo. Es lo que pasa en las elecciones de Michoacán. Femeniles. Vienen chicas de Lázaro, vienen chicas de Apatzingán, vienen chicas de Morelia. Las agarra un personaje desconocido porque no le dan el seguimiento. Creen que son jugadores express para una selección. Por eso no damos resultados, no se les da la seriedad posible. No preguntan la dergada línea. ¿Comiste? ¿Tus papás están de acuerdo que estés aquí? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Vas a reprobar el año? ¿Puedes seguir manteniendo la escuela? O sea, es la dergada línea entre no utilizar a las niñas como bandera de carne. Yo siempre lo he dicho. No se vale que utilicen como carne fresca, carne vieja, carne llano funcional. ¿Qué tenemos que hacer según la profesora Maribel Ramírez? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para, si no al corto plazo, equiparar? Por lo menos dar un paso más a empezar a equiparar las cosas. Repito, yo lo dije al principio. Creo que cada quien tenemos un papel. Cada quien tenemos un granito que aportar. Y creo que cada uno de nosotros en sus diferentes sectores puede hacer algo. Pero en la visión de la profesora Maribel Ramírez, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué empujaría más? ¿Qué daría ese empuje para dar un paso importante en este crecimiento para el fútbol femenil? Y para que las chicas puedan consolidarse como en algún momento los chicos lo están haciendo. Punto número uno, si hablamos de infantilidad. A las chicas no las dejan jugar. Déjenlas jugar, subirse al árbol, brincar, ser niños. Porque esa es la motricidad que te lleva. Ahora ya es más común que las niñas jueguen fútbol desde pequeñas. Pero la mayoría de las chicas que me llegan son de 13 años. A nivel secundaria, cuando ya pueden decidir. Muy pocos papás los llevan desde pequeños por los tabús. Entonces sería importante que dijeran, bueno, el fútbol es un deporte y hasta ahí. No es para niños y para niñas. Es un deporte como el básquet, como el boli, como la natación. Quitemos el motem de niño y niña. Que todos lleven a los niños o a las niñas o a los niñes a jugar. A jugar. A jugar, pero no por una medalla. No sabes la cantidad de medallas que tengo en mi casa. Trofeos. Mi mamá ya me quiere correr a la casa con todo el trofeo. ¿De qué me sirve ese metal? Si yo a costa de ese metal le rompí los sueños a una niña. Y no la metí a jugar porque tú eras más bueno que ella. Entonces, ese es el pequeño detalle. Dejemos de hacer talacheros el fútbol infantil y juvenil de Morelia o del mundo. Dejen de hacer talacheros a los niños. Si juegas conmigo te doy un uniforme. Si juegas conmigo no pagas arbitraje. Si juegas conmigo te voy a dar las perlas de la virgen. Porque eres campeón pisoteando la formación de los demás. O sea, de entrada el primer paso es... Dejen que el fútbol infantil y los niños y niñas se diviertan. Claro, el hecho de que me he encontrado con papás que me dicen mi hijo está acostumbrado a ganar. Se va de tu equipo porque es un equipo perdedor. Híjole, qué pena, pero mientras yo vea a un niño riéndose sus capacidades físicas al máximo, su toque de pelota evolucionó al máximo porque esa es su capacidad, ahí está perfecto. Entonces, mientras yo veo eso voy a seguir con la formación de los niños. Entonces, aquí es lo que yo veo. Si nosotros los entrenadores valoráramos nuestro trabajo y dijeras, bueno, tú cobras tu mensualidad, que te la paguen porque por eso comes, te preparas y estudias y vas preparándote para ser entrenador, no regalen su trabajo porque aquí tal parece que si tú eres gratuito, eres malo. Híjole. Pero si cobras 500 pesos y el uniforme cuesta 1,500, eres el mejor club del mundo aunque tú sepas que es una feria de mentiras y de sueños rotos. Y muy cortas. Muy cortas, o sea, porque ¿cuánto te puede durar esa mentira? ¿Cuánto te puede durar mientras no te diga una lesión a corto plazo? Mientras no llegue alguien mejor que tú y le guste más a ese que te está dando y te haga a un lado. Claro. Porque siempre, así como siempre hay quien pague más, siempre va a haber quien juegue más. Claro, siempre va a llegar alguien mejor que tú. Entonces, mira, a lo largo de esta historia te van a contar que yo soy una entrenadora fuerte. Me queda claro. Siempre para mí es, te impulso tu carácter al máximo. Para mí, yo te lo digo así, a mí no me gusta ni que llores por ti, ni que te sometas por ti, ni que te arrastres por ti. Si tú le puedes pegar a la pelota de una manera, explota tu manera de pegarle a la pelota por siempre y para siempre y esa línea y hasta ahí llegas. No tienes por qué compararte con nadie. Así de sencillo. Siempre les digo, yo tengo 11 jugadores en el campo. El flaquito, el gordito, el... Cada uno tiene su objetivo en el campo. Ya sea hacerme feliz a mí, hacerme enojar o no, pero ese es el objetivo de cada entrenador. Entonces, eso es lo que yo pienso como entrenadora. Ellos siempre te van a decir, uy, Mari, uf, no. Media hora antes. Si no, no tienes valor como persona. Una hora antes para un partido, claramente. Espinilleras, calcetas. Si no respetas a la máxima autoridad que es el árbitro, ¿a quién vas a respetar? No respetas a la policía, no respetas a tus papás, no respetas a nadie. Entonces, yo a los árbitros, a mí me novatean en la Liga Municipal. Llegué, árbitro, es la regla 11, está sacando ventaja de su posición. Expulsado. Está bueno. Ah, es que no sabía que tenía que ser hijo de tú. Están marcando mal. No me sabía eso. Entonces, ahorita, mira, la Liga Municipal a mí me tiene sorprendida de la evolución que tiene en la categoría infantil, en las áreas infantiles, cómo ha evolucionado el arbitraje y todo lo de la Liga Municipal desde que ya llegué ahí. Ahorita le dan oportunidad a las niñas. Hay un equipo de niñas. Por ahí mi buen amigo Gustavo, que es el creador del Club Cosmos, que lo creó a la par de nosotros. Que, bueno, vamos a tener que decirlo. No, se las dejamos. Lo único que te voy a decir es que el compromiso del que hablé yo con Sandra, con el que estamos inaugurando contigo, lo vamos a cerrar con FC Cosmos. Sí, mira, él es un chico que se creó con nosotros en el planetario. Él ha hecho educación física también, igual que yo. Ahorita yo ya soy doctorante. No te puedes dejar de preparar en el deporte porque sabes que cada día evoluciona. Entonces te quedas, te quedas y te quedas. Déjame, te digo algo de FC Cosmos. Y te soy bien sincero. Y públicamente lo digo. Yo no conocía a FC Cosmos. No lo conocía. Y conocí a Gustavo y a FC Cosmos en un tercer tiempo de un partido de nosotros, de veteranos. Alguien me habló. Oye, Acón, ven. Mira, te voy a presentar. Y Gustavo ya me había saludado antes, pero no había platicado más cosas. Me saludó. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, nada, todo bien. Después del partido me lo presentaron y me dice, vimos el compromiso que hiciste con Sandra. Repito que este compromiso está teniendo su boom, ¿eh? Vimos el compromiso que hiciste con Sandra en redes sociales. ¿Ok? Este, no, pues qué bueno. Me da mucho gusto que lo hayan visto, ¿verdad? Este, yo todavía acá, pero es un compromiso que voy a hacer con el mujer. Entonces, ¿qué? No, 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 es que para eso te hablamos. No, no, de verdad te hablamos. Me dice, te presento a Gustavo. Gustavo tiene FC Cosmos. ¿Y qué crees? Y yo, no sé. Este, pues FC Cosmos solamente acepta y entrena niñas y niños. Pero me dijo él. Enfocado en chicas. Él, él, él. Su filosofía es chicas. Claro. Niñas. Solamente niñas. Dije, a ver, a ver, a ver, va a la semana más despacio. Que ya vendrá y ya lo platicará, ¿no? Pero lo que puedo decir es que me sorprendió mucho encontrar a alguien. Bueno, un hombre, porque hay mujeres que se enfocan en niñas precisamente tratando de empujar, pero un hombre que se enfocara en las niñas y que diga, yo quiero a las niñas, quiero entrenar a las niñas, no lo había conocido y lo conocí ese día. Y vamos a ver, esperemos en unas cuatro semanas más que nos dice el buen Gustavo. Sí, también es más de Inplanetario. Por ahí es mi buen amigo, desde la secundaria nos conocemos. Entonces, él cuando vio el proyecto de la Universidad Michoacana dice, va, oye, está interesante, quiero formar un equipo de niñas, cómo lo puedo meter a la Liga Morelia, en eso entonces yo era la secretaria de la Liga y empezó a armar su equipito que nos dábamos unos buenos entres con las chicas de secundaria y sigue, él sigue con el femenil. Por ahí también existe un equipo que se llama CFEM, que las entrenadoras ahorita andan dirigiendo allá en León, que una de ellas también fueron profesionales. Mira, aquí en Morelia tenemos el privilegio de tener a las mejores jugadoras y que se las llevan a muchos otros estados. Nuestras jugadoras son las que hacen fuerte a muchos equipos amateurs. Por ejemplo, ahorita está un equipo de Urapan muy bueno, está Christy Estrella, está Andy Torres, está, por ahí no conoces una chava que le dicen la iguana, ella es buenísima, es de Lázaro Cárdenas, está jugando en la selección de la Michoacana, Páramo, que es madre de Morelia, pero es corazón un Nicolaita y juega para la Michoacana por siempre y para siempre con nosotros. Entonces, son muchas chicas que representan el fútbol femenil, muchas antiguas que también lo representan. Yo, por ejemplo, aquí veo, por ejemplo, una Mari Paz, que era una muy buena alumna de Pope y es una chica con muchísimo talento, Mowgli, que también la conoces, Yurita, todas esas chicas que forman parte de la selección de la Universidad Michoacana tienen un historial tremendo, tremendo. Profesora, me queda muy claro y la verdad es que porque tenemos que pasar a la Dinámica Estrella de Don Muni, ¿cuánto íbamos grabando, Chemi? 55 minutos. Aunque tenemos que pasar a la Dinámica Estrella de Don Muni, pero la verdad es que antes de pasar a la Dinámica Estrella de Don Muni, necesito hacerle una pregunta, me queda muy claro que Maribel Ramírez es una defensora a capa y espada de la mujer y el fútbol femenil y su desarrollo y todo lo que vive alrededor del fútbol femenil. Y me queda claro que es una experta también en cómo se desarrolla porque también hay que saberle, ¿no? Pero le voy a pasar una pregunta y no quiero que se me sienta ofendida porque también se la hice a Sandra y se la hice a Picho y se la hice a Soy Ma y se la hice a Edith Torres y se las he hecho. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con el fútbol femenil? A ver, yo hice, yo me va aquí en frente de Sandra y hicimos el compromiso y estamos hablando del boom. Dijimos, vamos a hacer algo, no va, ya está, yo pongo lo que me toca, pero ¿qué pasa con las mujeres? Por ejemplo, digo, ¿qué pasa? Porque cada que viene una crack mujer, yo con el corazón enorme siempre digo, hoy la reventamos en redes sociales, hoy la reventamos porque las jugadoras, porque el fútbol femenil va a verla, que la conocen y va a reventar redes sociales y lo va a compartir y pa, 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 pa y de repente publicamos el video hoy. Nada. ¿Qué pasa? Le mandé un mensaje, no voy a decir los nombres, se los voy a decir afuera de cámara porque después, no va, pero hoy en la mañana, hoy en la mañana le mandé el mensaje a dos cracks para este seguimiento de las grabaciones de mujeres, le mandé a dos. Me leyeron y no me contestaron. ¿Qué pasa entonces? Mira, por ejemplo, yo te puedo decir que a mí en lo personal me daba cuenta que no me conocían, que nada más veían como el telón del rudo, de la exigencia, de exigir, sobre exigir a sus jugadores y después cuando juegan conmigo o me conocen o les llega un mensaje dicen, ah, caray, no es lo que pensaba. Entonces, yo creo que las chicas todavía tenemos ese miedo de qué pasa si lo hago y después me van a juzgar porque antes yo no lo hacía así. Entonces, yo creo que las chicas tenemos que apoyarnos entre nosotras mismas porque a veces yo me siento sola en la municipal. Si te fijas, yo dirijo intermedias y reservas, no hay ni una sola mujer dirigiendo, soy la única y a veces yo digo quisiera tener alguien más conmigo porque todas podemos, porque todas tenemos la oportunidad. A mí sí me gustaría que entre todas cambiaran ese mútem de yo un día te vi pero no te conocí, conozcanse entre ustedes. Yo creo que Michoacán es el mejor semillero de fútbol que existe en la historia. Entonces, si entre ellas mismas apoyan el trabajo de ellas mismas, pues va a ser productivo para las nuevas generaciones. Entonces, sería importante que dijeran ahora le va, hoy va por Maribel, hoy va por Sandra, hoy va por Andy Torres, pero pasado mañana va a ir por una niña que necesitaba ese apoyo. Entonces, pues los chiquillos son bien chismosos porque ahí, por ejemplo, te lo digo, dirijo a la UDEM de Morelia y ahora yo dirijo hombres, Farfán dirige mujeres, cambiaron los papeles, ahora yo tengo hombres universitarios y él tiene mujeres. Entonces, te das cuenta que el rol es, las chicas son más reservadas en todo por la historia que nos acobija detrás. Entonces, si las chicas ya suéltense, no pasa nada. Estamos aquí para disfrutar porque solo tenemos una vida y hay que hacernos famosas entre nosotras mismas porque ahora sí, arriba del matriarcado. Como usted lo diga, profesora, yo no sé, yo no soy ni de matriarcado, ni de matriarcado, yo no entro a eso, yo nomás lo que digo es respeto para el que está enfrente de mí. Si el que está enfrente de mí es hombre, mujer, trans, gay, lo que sea, para mí, respeto. ¿Por qué? Porque el respeto se gana, no es exigente. Y yo, al que esté enfrente de mí, tiene todo mi respeto porque lo que das es lo que recibes y si yo le doy respeto a él, me va a dar respeto a mí. Y lo único que yo le puedo decir a las chicas que no han venido y que cuando se les ha invitado o no quieren venir, está bien, están en todo su derecho, mis respetos, ¿no? Pero si no quieren venir por pena, por lo que sea, cuando venga una de sus amigas, denle ese bujón, dénselo porque de verdad, chicas, de verdad se los vivo y aquí ya lo reafirmó la profa Maribel, háganse famosa entre ustedes, ¿no? O sea, a veces lo dijo Sandra en su programa y digo Sandra mucho porque es la más reciente que tuvimos, este, Sandra dijo, a mí mis papás no querían que yo jugara a fútbol y de repente el fútbol me trae una oportunidad como esta, ¿no? De, que un video mío va a quedar colgado por siempre y dice, la verdad es que yo jamás pensé que esto fuera a suceder, ¿no? Entonces, el fútbol abre muchísimas puertas, las que a veces uno menos se imagina y te ve detrás de cámaras, detrás de cámaras, detrás de la tele, detrás del celular, te ve gente que a veces uno ni se imagina, así es. Y si el destino te cierra una puerta, pues entre mujeres hay que abrirnos la puerta para que todas tengan tu espacio, la verdad, mira, ahora que te conozco, chicas, es bien relajado, te hace sentir súper a gusto, el programa está súper padre, tú puedes decir lo que tú quieras, estás abierta a poderte expresar como tú gustes y te felicito, la verdad, te conozco muy poco y ahorita me acabo de quedar maravillada con la oportunidad que le das a los deportistas. Saluditos a toda la banda, por supuesto. Profesora, vamos a entrar a la dinámica estrella de Don Muni y la dinámica estrella de Don Muni se llama los pongo a parir chayotes y los pongo a parir chayotes porque vamos a armar el once histórico ideal en la vida de la profa Maribel con una formación, ¿cuál le gusta? ¿4-4-2? Sí, vamos a llegar 4-4-2. 4-4-2, usted puede utilizar compañeros, compañeras, rivales, gente que ha jugado fútbol profesional, gente que ha jugado amateur, gente que nunca ha jugado fútbol, a quien usted quiera. La intención de armar este once ideal es dejarle un homenaje a esas personas que de alguna manera directa o indirectamente han marcado la vida de la profesora Maribel Ramírez. ¿Le parece? Si yo le voy dando la posición y usted va poniendo ahí a quien usted quiera. Claro. ¿Empezamos? ¿Portera? ¿O portero? Pues, portera, la verdad es que ahorita que la que está más activa pondría a Sandra. ¿A Sandra? O sea, claro, nosotros le pusimos la Ronaldinha porque así le decían en su beso. déjame te cuento un secreto que nosotros decíamos Kurnikova, ¿eh? ¿Kurnikova? Porque parecían a Kurnikova, estabas guapísima que está Sandra, pero antes estaba súper más guapísima, entonces eran las Kurnikova, las inalcanzables, ella y su compañera, ¿eh? Así que cuidado porque eran tenistas, su... era su amiga, eran inseparables, ajá, y entonces pues eran las Kurnikova para todos los de la Michoacana, híjole, las inalcanzables, ¿cómo? porque... Sandra, la Ronaldinha, nosotros le pusimos la Ronaldinha porque... vieron en su... desde pequeño, su hermana también que era muy buena portera, pero jamás se atrevió a estar en la selección. Sandra, entonces la Ronaldinha sea su portera. Claro. Lateral por derecha. A Carmins. ¿A quién? Carmina. ¿A Carmina? Carmina. Saludos a Carmins de la playita Toppings. Carmins, la mejor defensa lateral que he tenido yo. ¿De verdad? Sí, claro que sí. Buenísima. Un timing en las barridas, tremendo. Ya me dio un tip para hacerle más barba, ser muy barbero con mi patrocinadora. Saludos a Carmins. Este... Ok. Carmina Pérez, entonces sería su lateral por derecha, lateral por izquierda. Lateral por izquierda, pues pondría ya un niño. Pondría... Pues no sé, podrían poner a Saúl Toledo. Saúl Toledo. Ok. ¿Tiene algún sobrenombre y le decían de alguna manera? No, solo Saúl. Ok. Saúl Toledo, entonces, sea lateral por izquierda. Central, sobrando. A Isamar Toledo. Isamar Toledo, que es su hermana, ¿verdad? Sí. Su hermana, ok. Central, marcando. A Beni. Beni. Beni, Beni. Beni, Cristian. Cristian Valderas. Él era mi central en la tercera división. Beni, Cristian Valderas. Beni Valderas. Beni Valderas, ok. Volante por derecha. Ahí pondría a Hugo, Hugo Michel. A Hugo Michel. Claro. Larizón sería su volante por derecha. Volante por izquierda. Ahí pondría pues una chica rápida, podría poner, o sea, Carolina Piñón. A Carolina Piñón, que ya estuvo aquí, Carolina Piñón, saludos a Caro, ya estuvo aquí, pero ella estuvo aquí cuando hablamos con el proyecto que se llama Femich, ella estuvo aquí representando en ese momento, creo que ahorita ya no anda con ellos, pero en ese momento andaba con Femich, aquí estuvo. Saludos a Caro Piñón, por supuesto, que dicen que también tiene una historia buena, ¿no? Sí, claro, ella también estuvo formada por la Universidad de Michoacán. Claro, saludos a Caro Piñón, este, con tensión, ¿va a ser hombre o mujer? Ahí pondría hombre y mujer. Pero, ¿en el cinco? ¿En el cinco? Ahí pondría Quintana. Ok, entonces, el cinco, el perro de presa, el recuperador, el escudo. A Quintana. A Quintana, sí, gran jugador, la verdad, este, buen Quintana. Entonces, de cinco pondría Quintana, con tensión, el diez, la diez, la que reparte. Aquí pondría a mi diez, que encontré en un ranchito, que se llama, ay, 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 Pamela. Pamela. Carrillo. Pamela Carrillo. Pamela la mala, porque hay una Pamela la buena, entonces, esta es Pamela la mala. Pamela la mala. Ok. Sí, Pamela era una muy buena. Pamela Carrillo, Pamela la mala. Ok, entonces, sería su diez. Le quedan sus dos nueve, sus dos killer, sus dos matones, o matonas del área, ¿quién sería su primer nueve? Rosy Ortiz. Rocío Ortiz. Ella cumplió quince años, fielmente jugando con nosotros, sin parar. Ella era mi delantera crack. Lealtad en toda la sección de la palabra. Claro, por siempre y para siempre, siempre ha estado con nosotros. ¿Quién sería su segunda? Páramo. Páramo. Sí, una que me robé del tecto, Morelia. Sí, por supuesto que, si no me falo de memoria, Páramo la puso, creo, Picho en su once ideal, no recuerdo, pero sí, ya la han puesto. Yo no sé por qué esa niña no está en primera división, pero es buenísima, buenísima, a lo mejor delantera. Ok. Páramo, entonces, sería su segunda nueve. ¿Quién de estas once, de estos once, sería su capitán y por qué? O su capitana. Mi capitana sería Isamal Toledo. Isamal Toledo. Isamal Toledo, la central, ¿verdad? ella. ¿Por qué? Porque ella es como mi hija. Ok. Ella es formada por mí. Vivimos muchas aventuras, muchas cosas. Ahorita está por terminar su carrera de educación física. Ahorita. Entonces, para mí ella es un punto importante en mi vida. Muy bien. No puede ser un once ideal, si no tenemos un director técnico ideal o directora técnica ideal y un presidente o presidenta ideal. ¿Quién sería su director o directora técnica ideal? Mira, ahí podría poner director y auxiliar, porque... No, aquí ya saben que a quien hace trabajar es a Che, mi hermano, en la edición. Aquí se ocupó director técnico. Director y un auxiliar. Claro. ¿Quién sería? Sería Pope. Popeye sería. ¿Sería el director técnico, sabés vos, hasta el cielo Popeye? Sí, claro, y su auxiliar Farfán. Y Farfán de auxiliar. Va. ¿Quién sería su presidente? ¿Presidente o presidenta ideal? El profesor Ricardo Bolaños. Ricardo Bolaños. Sin duda alguna, sin él, mi historia nunca hubiera llegado a donde está. Me queda muy claro que sus nombres están muy marcados en la historia, ¿no? Sí. O sea, me refiero en la historia de Maribel Ramírez. Pues así como, así como lo está viendo en pantalla, así queda el once histórico ideal en la vida de la profesora Maribel Ramírez. Profa, pues, algo que le haya acabado por decir, algo que le quiera decir a toda la banda de Don Muni, algún consejo, algún mensaje, algún anuncio, algo que le haya acabado por decir, son sus cámaras, es su micrófono, es su espacio, por favor. Pues yo los invito a que sigan fomentando el deporte, venimos de una pandemia, donde nos encontramos con el rezago deportivo, muchos chicos dejaron de hacer deporte, los invito a que regresemos a tener este deporte, que el fútbol vuelva a tener el auge que tenía antes de la pandemia, qué mejor lugar que en Balfot, Centro de Formación de Fútbol Balfot. Les está regalando, les está regalando el anuncio, lo va a pagar la profesora, no es cierto, no es cierto, usted dígalo, a ver, díganos, nombres, sus redes sociales, su teléfono, donde la pueden contactar para Balfot, porque aquí el mago de la edición le va a regalar el anuncio, le va a pagar todo. Mira, nos encontramos en la cancha de la Liga Municipal 17, ahí tenemos un centro de formación, tenemos otro en Vistabella, en Santa María, y otro en Jardín de la Montaña, porque nos extendimos así, para que todos los niños tengan el alcance, muchos no tienen ni para el camión, entonces por eso es que tenemos el apoyo en esos lugares. ¿Entrenan? Lunes, miércoles y viernes, de 4 a 7, y en La Palma, que está por la Pepsi, entramos de 4 a 5, martes y jueves, y la primera clase es gratuita, para ver si les gusta cómo los regaño, cómo les grito, cómo los motivo. ¿A dónde le pueden contactar? Al 4431-7134-96, centro de formación Balfot a sus órdenes. ¿Algo más que le tengan que decir, profesora? Nada, muchas gracias por la invitación, espero que muchas chicas vengan a expresarse contigo, y ojalá que el fútbol femenil abra esa puerta que necesitamos, para que tengan un buen desarrollo deportivo. ¿Ya lo escucharon? Y lo escucharon de la profesora Maribel Ramírez, lo escucharon aquí, en Don Muni, futboleando con los cracks. Cracks, no quiero despedir este programa, sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, que se suscriban a YouTube, y que activen su campanita. Recuerden que para que Don Muni siga activo, pues nos tienen que seguir en redes sociales, y obviamente que nos tienen que compartir. Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales, agradecerle a Maristos Natal, a Cristian García Oto Doncia, a varios programas deportivos, a FH5, a Jugos Licuados y Tortas Carrillo, y por supuesto, muchas gracias a Raspados, la playita Topping. La historia, de la profesora Maribel Ramírez, aquí, en Don Muni, futboleando con los cracks. ¡Vamos, fíjense!